Voz de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria, aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra inundada con la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Y el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre, nuestra madre la Iglesia resplandeciente en la gloria de su Señor. Y en este lugar resuena un alivio, la aclamación de un pueblo que está. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, exaltar con el canto. la alegría del Espíritu, elevar unirnos al Padre todopoderoso, y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda interatada, y con su sangre derramada por amor, ha cancelado la condenativa del pecado. Esta es la Pascua, en que se inmola el Cordero. esta es la Pascua, en que se inmola el Padre. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres del quito. esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso o admirable o descendencia de tu amor o incomparable perdura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al hijo sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado oh feliz culpa que mereció tan grande redentor oh feliz culpa oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel oh noche maravillosa tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios esta es la noche esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso en esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de tus ministros en la liturgia solemne